hola soy abril de gabag technologies en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer para poder utilizar este programa mirkat que lo voy a dejar acá en el logo para que lo puedas ver este programa sirve para poder transmitir en vivo que significa esto es lo siguiente si sos periodista sos blogger sos youtuber y quieres dar a conocer algo inmediatamente para la gente que estaba buscando noticias de esta herramienta te va a servir funciona muy parecido a periscope si quieres puedes ver el link que te voy a dejar acá que es de periscope que te explico cómo se utiliza en este vídeo te voy a explicar cómo se utiliza este programa y cómo vos puedes hacer para seguirme a mí o alguien más así que básicamente es eso está muy bueno porque en cualquier momento cuando vos quieras o lo aprendes el programa pones a transmitir y toda la gente que está alrededor del mundo y tiene el programa ese y está buscando a ver qué tipo de personas o programas o gente está transmitiendo al aire online al aire en ese momento te pueden llegar a conocer así que si quieres darte a conocer bajate el programa si quieres solamente no quieres darte a conocer pero quieres seguir otras personas puedes bajartelo en este momento mirkat está para android y para iphone así que cualquiera de las dos plataformas te va a servir y periscope lo que tiene de malo que por ahora está en iphone únicamente pero por lo que se está hablando ya están trabajando para la otra plataforma que sería android lamentablemente para las otras plataformas como windows 8 o alguna otra plataforma que es menos usada no existe pero bueno las grandes marcas son android y iphone así que está para eso así que ahora vamos a ver la parte práctica cómo funciona y espero que me sigas y nos vemos hasta la próxima igual antes de comentarte y empezar con el vídeo de la práctica te quiero comentar que normalmente yo voy a estar utilizando este tipo de sistema este tipo de programa para poder anticiparte a los vídeos que voy a sacar a youtube entonces supongamos voy a hacer un programa de cómo se elimina un virus o por ahí un programa o mejor dicho un vídeo acerca de cómo usar linux o cualquier otra cosa lo vas a saber antes de que yo lo saque si tienes alguna duda me querés hacer algún comentario o alguna propuesta sobre algún vídeo para que yo haga también lo puedes hacer ahí cuando vos te escribís o sea me escribís a mí a través de este sistema así que me parece bárbaro y si que vos querés interactuar con otras personas también lo puedes hacer de esa manera en periscope o en mirkat cualquiera de los dos puedes seguirme así que espero tus comentarios abajo decime a ver qué teléfono tenés y en cuál me querés seguir y ahora empezamos con la parte de práctica acá vamos a ver mirkat que es como periscope como te había dicho antes pero vamos a ver este entonces acá como podemos ver tenemos los que serían los programas en vivo la gente que se está transmitiendo ahora y podríamos hacer clic en cualquiera de ellos y ahí debería funcionar por ejemplo acá tenemos este que dice que va a estar online en ocho horas ahora no o sea te puede agendar la persona o la persona agenda mejor dicho en este programa y te dice en tal a tal hora voy a estar online entonces de esa manera la gente lo puede seguir o no después acá dice que en este vídeo hay 15 personas que están mirando ahora y después acá tenemos otras 15 acá tenemos 23 acá tenemos 12 y así vamos a ver cómo se usa para buscar personas por ejemplo vamos a la lupita ahí y ponemos el nombre de la persona que uno quiera buscar por ejemplo esta persona está gran cardón ahí está y lo podemos mostrar en twitter o si no hacemos un tilde ahí y lo agregamos para que nos avise cada vez que haga un show en vivo después tenemos acá el simbolito este el de la esquina como podemos ver ahí voy a acercar un poquito que es el de la esquina sería leaderboard o sea sería en la tabla con las personas que tienen más puntos o más seguidores por ejemplo primero está no era segura después está madonna y después viene el resto de las personas y cuantos menos puntos están más abajo cuantos más puntos están arriba básicamente es eso después tenemos acá voy a volver atrás dice gabagtech que ese es mi nick si me quieres seguir ahí lo puedes hacer después acá podemos ver que dice following una persona y después followers en este caso tengo 2 si me quiero desloguear hago clic ahí en logout después acá avisa twitter normalmente cuando se termina el vídeo después acá podemos costumezar o personalizar el final del vídeo si hacemos ahí podemos poner bueno cuando termina que diga seguime en youtube gabagtech y acá pongo el link entonces la gente cuando hace clic en donde terminó ahí va a ver que dice por ejemplo el ejemplo este que vemos acá abajo que dice seguime en youtube gabagtech a ver si se puede llegar a ver ahí dice seguime bueno entonces de esa manera es como funciona ponemos grabar y listo después tenemos algunas otras cositas que seguramente con el tiempo van a ir agregando acá donde ponemos a ir agregando acá donde ponemos schedule ahí ponemos lo que de que se va a tratar y si queremos poner ahora vamos a poner prueba ahí está prueba ya está ponemos stream y ahí empieza a transmitir en vivo como podemos ver ahí está mi mano ahora estamos haciendo el vídeo para la gente que me quiera seguir acá por ejemplo podemos ver que acá dice que tenemos cero personas conectadas y tenemos ahora nada o sea no hay nadie actualmente nos dicen en qué ciudad estamos el nombre acá podemos habilitar la cámara del otro lado si no quiere ahí está ahí como podemos ver como la cámara que estoy usando para hacer los vídeos podemos habilitar el flash o deshabilitarlo y podemos ponernos acá a chatear y acá tenemos el vídeo ponemos ahí y ya está entonces ahí cuando apretamos la casita lo fundamental cuando uno está en uno de estos vídeos es apretar la casita con la casita esa o devolver al principio entonces como podemos ver acá tenemos la persona está que bueno está transmitiendo un poco de música se ve así que después si uno quiere apretar ahí y le escribe hola y le mandamos un mensajito y si no le podemos mandar corazones o le retuiteamos y todo eso así que ahí apretamos la casita volvemos al menú principal y básicamente es eso entonces yo voy a utilizar este programa para hacer programas en vivo y para que me puedas hacer preguntas entonces de esa manera podemos interactuar más fácilmente si quieres seguirme acá en gabactech bajate el programa está para android y para iphone así que está buenísimo eso y después tengo periscope que también está pero únicamente para iphone que también voy a estar transmitiendo por ahí así que si quieres seguirme hacerlo por ahí acuérdate si te gustó este vídeo hace clic en me gusta si no te gustó en no me gusta dejame tu comentario y suscríbete a mi canal si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos y nos vemos hasta la próxima hasta luego no 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 no